La Real de Minas va a venir al centro de Oviedo al área, el cabezazo de Muñoz Mediagol ¡Gol! Con una tranquilidad, un poco creo yo, por el juego mismo Y bueno, en eso... ¡Buenas entregas! ¡Un toque y un gol para Honduras! ¡Dos! ¡Platense cero! Una muy buena jugada y moncada Le mete de la parte externa para terminar habilitando a Juan Ramón Mejía de 3 de 2 Ahí vemos cómo lo ha... Aquí estamos viendo el ataque ya a Juan Ramón Mejía, le puede pegar, le va a pegar La potencia que le faltó al equipo blanco, la tiene Minas con este señor Con Juan Ramón Mejía, el goleador del...